El presidente sabe de quién se rodea y sabe dónde está cada quien y sabe lo que hace cada quien porque los organismos de inteligencia a él le informan. Creo que él nunca se ha enterado de nada de lo que pasa en el país. Y el J2... Cuando le hacen preguntas a él, los medios tradicionales, en las ruedas de prensa... Pero el J2... Él nunca sabe nada de lo que está pasando. El J2, que son los habladores al cuadrado del ejército, ellos le informan al presidente. Tiene que pasar una nota informativa. El DNI, sí. Y los animales al cuadrado, el A2 de la Fuerza Aérea. Sí. No se le hace fácil. Le informan. Y M2 de la Marina también. Él tiene que recibir un informe de todos los... Él tiene que recibir informes de todos los organismos de inteligencia de este país. DNI, A2, J2, SS, M2 de la Marina. Que ahí tiene a Rafael Dominici Rosario, el pionero de los viajes en Yola en este país. Y está ahí activo todavía. José, José. No, pero eso no es escondido. El Rafael Dominici Rosario es un delincuente y todo el mundo lo sabe. José no es fácil. Porque él tuvo en el caso de Paya involucrado y se limpió. Igual que Ventura Bayonet, se limpió. Pues yo sí sé, aquí yo conozco el cojo sentado al mudo sin abrir la boca. A mí me consta que sí. En este país yo conozco a todo el mundo con nombre y apellido. Mira a ver si el coronel Adolfo Sánchez Pérez no está pensionado, que fue el que fue a buscar seis bultos llenos de cuartos a la casa de Darío Atencio Vargas, allá en la casa del automático, del caso de Paya. Y se repartía en la droga entre él y un grupo de Gumón Fermín y esa gente. A mí que no me dejen, mejor que me dejen tranquilo. Porque yo sí sé aquí quién es quién. Pues dónde se le mete el agua al cojo. Claro. Entonces el presidente tiene conocimiento y Luis Abinader sabe dónde está cada quien. Y Luis Abinader sabe que para usted ser el ejecutivo de la base de la Fuerza Aérea, usted tiene que pagar su cuarto para que lo pongan ahí. Para usted ser jefe de la policía, usted tiene que pagar su cuarto para que lo pongan ahí. ¿Y qué pasa entonces con los cuartos que se... El presupuesto de la policía. Sí, dime. En la policía tú vas y te enganchas. Correa, ropa, no hay. Oje maquinilla, no hay. Tóner, para la computadora, tinta, no hay. Porque cuando yo tenía que hacer un informe, yo iba donde Van der Hoel. Van der Hoel, usted tiene tinta. Bueno, la computadora está ahí, yo te lo puedo digitar, pero no hay tinta. Yo tenía que comprar de mi dinero hoja de maquinilla para hacer un informe. Pero ¿y cómo puede un país, cómo puede un país, o sea, dado toda esa información que tú acabas de darnos aquí a mí y al público? Es precario. Increíble. La policía es precaria adentro. ¿Cómo puedes tú desarrollar ningún método de protección hacia el ciudadano que supone que la policía es un organismo para cuidar y proteger al ciudadano? Mira, es que los policías pasan vicisitudes dentro de la policía. Hasta que tú no eres policía y no entras, tú no sabes lo que se pasa en la policía. El presupuesto de la policía se lo roban. Un policía tú lo mandas a buscar una gorra y no hay gorra. Una correa no hay correa. El policía tiene que comprar su ropa, su zapato, su pantalón, su camisa, porque el presupuesto se lo roban. Entonces, por eso es que tienen que macutear, por eso es que tú lo miras que van, tú lo miras con el labio blanco, que donde quiera se paran, donde hay una fritura, donde hay una cosa. Yo le voy a hacer una ronda por aquí para que le den una tortada, un juguito, un pastelito, una cosita. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la policía que se supone que es un ente de respeto y de importancia para el ciudadano se rebaja a ese nivel, el ciudadano le pierde respeto. Porque si usted es policía y usted anda pidiendo un juguito, una totadita, un pastelito, usted se rebaja, mi hermano. Usted pierde la esencia de su uniforme, usted pierde el valor de lo que es ser un policía. Entonces, no le proveen nada, la comida, el dinero no le da. Lo que sucede, Yadira, es que si lo de arriba, la plana mayor de la policía se roba el presupuesto, los chiquitos de abajo son que lo sufren. Vete al comedor de la policía para que tú veas lo que dan. Arroz con codito en el siglo XXI, arroz con el paguete en el siglo XXI. Pero entonces, una pregunta, ¿cómo una persona que esté mal alimentada puede tener la fortaleza y la capacidad para enfrentar a un ciudadano rebelde que esté bien papeado? Porque un policía que esté pasando hambre, que no se esté alimentando de la manera correcta, se le para en el lado a un ciudadano bien papeado y le mete un solo pecozón que rueda y no tiene capacidad para enfrentarlo. Pero no solo eso, el policía no tiene hora de salida cuando está en servicio. Porque a ti te mandan de patrulla con un componente en un motor y tú a veces tienes que echar de tu dinero, tienes que echar combustible porque ya no te dan combustible. Es una locura. Y hay unidades paradas porque no tienen combustible. Entonces el policía sabe cuándo entra al servicio, pero no cuándo sale. O sea, aquí la policía carece de entrenamiento, la policía carece de capacidad. Tú ves que el ISPOL, Instituto Superior Policial, eso no sirve. Eso no sirve porque no lo capacitan nada. No le dan relaciones humanas, relaciones interpersonales, no le dan etiqueta y protocolo militar, etiqueta y protocolo policial. No se lo dan porque es que se roban el presupuesto, ya diga, se lo roban. Eso también para los guardias, porque los guardias por lo menos hace un año de centro. Pero el problema es que la policía aquí hay un, enganchate ahí ya, pero tampoco hay un entrenamiento, no hay nada. No hay capacitación. No hay capacitación. No hay capacitación, no hay. En lo absoluto. Entonces imagínate, cuando tú en un país, tú ofreces 40 millones por una jefatura, 50 millones por una jefatura, tú le mandas a él, al que está con el presidente, fulano, dile a fulano que tengo 50 millones para él, para que me hagan el jefe de la policía. Esos son puestos comprados. Entonces el sefrón es comprado. Entonces eso es el macurteo, eso va en escala, ustedes tienen que recoger hoy tantos miles. Así es. Ustedes tienen que extorsionar a tanta gente, ustedes tienen una cuota. Pero tú sabes que en Google Maps están todos los puntos de droga. Claro que sí, claro, claro que sí, que salen cuando tú lo pones. Tú vas entendiendo, entonces, lo que te digo, ella dirá, que no te sorprenda de que hayan 500 millones de presupuestos destinados al CESFRON y tú veas más pitices en el país. No te sorprenda porque es que en la plaza hay que sacar lo que se invirtió. Lamentablemente, un general del CESFRON que lo mandan para allá. Traición a la patria, José, por toda esa gente. Bueno, mi amor, pero... Esos artículos 23, 24 y 25 de la Constitución aplicado. De la Constitución de la República, eso traición a la patria. Eso traición a la patria. Pero lamentablemente no son los que están y están los que son. Increíble, señor. Es lamentable. Entonces, nosotros que queremos ser verano, somos una golondrina, no podemos ser el verano. No lo sé. ¿Entiendes? Señores, esta es la realidad de la República Dominicana. Más claro, no canta un gallo aquí. Le pusimos un poquito de lo que tiene que ver con el tema del Antrax, cuáles son los mecanismos de protección y seguridad de la República Dominicana y además los elementos entre los guardias y policías y la poca preparación que carecen nuestras instituciones de justicia y especialmente la inoperancia de todo lo que tiene que ver con Fiscalía Forense. Muchas gracias.